Y ahora te vamos a presentar otro ritmo Si un día quieres hacer ahí una... No se olvida mal con violines Porque trae una muy buena armonía ¿Te gusta el blues? Yo soy bluesera o señora porque yo hacía blusas ahí Las vendía para atrás de sus... ¡Pasémonos a...! Una leyenda señora Una leyenda de la música urbana ¡Chidote! ¡Mi querido Rod Levario! 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 ¡Gracias! 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 Oiga, por cierto, lo mandó saludar alguien que toca las percusiones del Grupo del Sur. –El Sur… –¿Del Grupo Sur? –¡Sur! ¡Ah! –Das es verdad… Que ya le pagues lo de la tanda de… –No, es que le debo la Concord, las cochas Concord tengo la si… –Las, Marcos! –… el Tupper ya lo pague. En fin. –Oiga, no, no, no. Pues, cuantos años, Master. Son ya cuarenta y tres años. –¡Ahjlie! ¡ großandil ¿Y si usted también le enseñó a tocar la guitarra a Santana? Yo también, pero lo que no se debía de hacer. Oiga, pero además se rodea, mire, de puro virtuoso. Vamos a saber sus nombres de volada, por favor. Corra el verbo. ¡Ven la guitarra y el requinto! Alex Levario, un abrazo a toda la receta. Me suena la pedida. Oye, ¿y ya ves? Trae un zombie. Trae un zombie, ese 3. ¿Qué es la sección? Baterista, Juan Francisco Cortés Díaz. ¡Eso! Eloy Misete Benítez, bajo. Eso. Usted ahorita ya no. ¡Rot de Vario! Juan Arváez, Armónica. Un saludo a todos, la banda Roca en Romero. Ese, Juanito y Roslevario, ¿cómo estás, Rob? ¡Mamá, pon la pelagravadora! ¡Eh, abuelito, sería el charro! Tengo aquí los discos, todo bien físico, porque nos siguen gustando los discos, así que los podamos agarrar, llenar ni modo de que estás poniéndolo con la quesadilla, ni modo. Y también, claro, ¿por qué no lo digital? Maestro, ¿cómo encontramos toda su production? A ver, tú, Alex, ahí en el micro, que nos pueden buscar ahí en Spotify, todas las redes digitales. Estamos ahí también por si quieren descargar la música. Y ya saben, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en cualquiera que se cree, ahí vamos a estar. Nos buscan como Rod Levario Oficial, banda. Me sentí en el club del hogar, perdón. Sí, señora, como Bill Matraca. La de el biker y la de qué tranza, roquerita. Qué tranza, roquerita. Ya se hizo himno, ya se hizo himno con la banda. Oiga. ¿Y qué tranza, roquerito? Vamos a bailar, roquerito. ¿Qué presentaciones vienen? Que nos pusiste a bailar. Vamos a Querétaro, ¿qué día? Primero, el primero de mayo estamos en Tlalipantla, en Santa Cecilia. Ándale. Nos vemos a toda la banda de Tlalipantla. De allá, de allá. Y la querétaro vamos también. Tenemos ahora sí que... Pero sigan las redes para que vean a dónde va a caer la banda. Sí, sí, sí. Para que llegue, si no, ¿cómo? Tenemos una propuesta desde Houston para otra gira por el Gabac. Ándale. Oiga, y allá la banda se prende chino. Uy, señora, se pone... Lo que pasa es que, pues, están... Sí extrañan. Sí. Sí extrañan. La querencia, como los toros de Lidia, señora Lidia. Oiga, qué chido. ¿Ya les hicieron su canción allá a los hermanos de allá del otro lado? Sí, ya tenemos. Tienen varias, ¿no? Sí, sí. Eso, eso. Oiga. De documentados. De documentados. Oiga, pero a ver, pérdense. Y a ustedes, en este género, no se acostumbra que llegue alguien acá y los inviten a fiesta rara donde nomás hay tres asistentes. Sí, sí. Y todos con cadenas de oro. ¡Oh! ¡Oh, my gosh! Montañas del... ¡Vámonos con la siguiente rolita! Oiga, pues, sigan a Rod Levario. Toda una leyenda, ¿verdad? Algo así como que ¿cuántos años ya dijo? Otra vez las redes. 43 años. Redes sociales Rod Levario Oficial, Instagram, Facebook, YouTube. En todas nos encuentran. ¿Y con qué rolita nos despedimos, Rod? Pero así, para bailarle sabroso. Vamos a recibir con una canción que le composimos a todas las que ya se nos fueron en esta época de tarde. Ah, que se nos adelantaron. Se la hice a mi papá, pero, de hecho, le queda, pues, a mucha... Nos la compartes. Sí, sí, sí. ¡Rod Levario, señor! ¡Venga! 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 Un alma que se va al cielo que ya dejó de tocar tanto un momento de sonrisa y vencias de felicidad que sirve en el suelo ¡Vamos juntos a cantar! ¡Venga! 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 ¡Vamos, vamos a poco! ¡Poco, poco, poco! ¡No se enganche! ¡Espérense! Mire, es lo que le decía hace rato. ¿No está este de la boda? Mira, el de la boda de mi esposo ya me dañándolo. Le dije que no te fueras de tía por noche. Todos, todos. Oiga, pero aquí, señora. ¿Quién tiene que ser aquí la señal? ¡Ah, no! ¡Conocito, peor! ¡Venga, te vi, blanco! ¿Manita, me ayudas? ¡Manita! ¡Manita! Es que hicimos una rola que se llama huevos con nopalde. ¡Ah, huevos! ¡Huevos con nopalde! Pero estás en video. ¿Te lo pongo en foto? ¡Puede, sí! ¡No, no, no, no! ¡Aprétale!